Y todo mundo con la mano para arriba El boom del entretenimiento musical Domingos de fiesta La frujillanísima Segovia Orquesta Yo ya no te quiero más Ya no quiero sufrir más El corazón de la cumbia Corazón serrano Aunque pienses olvidarme Siempre me recordarás La diosa hermosa del amor Dina Paukar Y yo no sé si volveré A encontrarlo otra vez Tu domingo, tu fiesta Este domingo a las 2 de la tarde Por TV Perú Somos todos